Un total de 12 empresas han presentado sus ofertas al concurso de licitación de las obras del centro de negocios de la zona franca en Chiclana. El próximo miércoles 18 de marzo se abrirá la oferta técnica y se conocerán las propuestas que optan a hacerse con el concurso. De manera previa se valorará la documentación presentada por cada empresa para comprobar que todo se ajusta al pliego de condiciones. Cabe destacar que el ayuntamiento de Chiclana a través de la delegación de urbanismo ya ha concedido la licencia de obra después de comprobar que los informes jurídicos y técnicos son positivos. La previsión es que los trabajos puedan comenzar en la primera quincena del mes de abril y que estén ejecutadas en un plazo máximo de cuatro meses por lo que el centro de negocios estará operativo a finales de verano. También siguen hacia adelante las obras del Museo del Vino y de la Sal. Dos empresas chiclaneras optan a realizar las tareas para terminar la primera fase de la adecuación de la nave bodeguera. La empresa municipal Chiclana Natural adjudicará estos trabajos en los próximos días mediante procedimiento negociado. El plazo estimado para la ejecución de las obras es de cuatro meses. De la financiación de la segunda fase será cargo la Diputación Provincial con una aportación de 200.000 euros.